El beso es cuando uno se enamora, uno conoce a esta persona y todo comienza por un beso. El tema es el tema de tomar un mal remix y tenemos otro remix con plan B también, que es el último tema de los besos. Y ese tema, nosotros le grabamos un video, que ahí fue donde salió la pareja que tiene el síndrome Down. Y tratando de llevar un mensaje positivo, estamos acostumbrados siempre a verlo en los videos de reggaetón. Mujeres sexy y el bling bling y el género, lo que es la juventud, lo que le gusta. En este caso nosotros quisimos hacer algo diferente y llevar un mensaje positivo de respeto, de igualdad. Ellos son iguales que nosotros y al igual que nosotros nos enamoramos, nos conocemos. Te gusta una persona y crece la amistad y el amor fluye hasta llegar al matrimonio. Y por qué no ellos, ellos también son iguales que nosotros. Y ese fue el mensaje que nosotros quisimos llevar, hacer algo diferente dentro del género. Y pues hemos viajado el mundo entero con este sencillo, la promoción. Y en todos los países, Colombia nos han apoyado con esta causa, con este video, el atreverse, un dúo de reggaetón, atreverse a hacer algo diferente. Están totalmente comprometidos con las personas que padecen de síndrome de Down. Sí, conocimos más, conocimos más... Venga, está ahí. Estoy peleando por el celular. Están apretados. Nosotros hemos aprendido más sobre esta condición, pues por lo menos tuvimos la oportunidad de ir a un pueblo que tiene una fundación. ¿Cuál era el pueblo? ¿Cómo que se llama el pueblo? ¿Dónde fuimos a la fundación? ¿Canda? ¿No te acuerdas el nombre? Como hacia Naranjito para allá. Como para allá, para allá, para el centro. Y pues aprendimos que no solamente tienen síndrome Down. No todos tienen síndrome Down. Hay muchos síndromes. Y aprendimos lo felices que son ellos, que aunque tienen sus diferentes condiciones, pues nos dio una emoción grande porque poder compartir con ellos, ¿entiendes? Pues fue una experiencia bien diferente. A ellos les gusta la música, les gusta el reggaetón. Fuimos a una actividad a cantarle y ellos estaban bien emocionados y se subieron a la tarima. Se sabían las canciones de nosotros. Se sabían las canciones. Es algo como impresionante como ellos se quedan en su mentalidad, ¿verdad? De amor, de niños, pero el ver que te apoyan, que te conocen, te reconocen, te hacen preguntas, te vi en la televisión. Eso es algo bien bonito y pues nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más de las diferentes condiciones. Entiendo que hay un link que entras y aportas. En el video hay un link y eso es... ¿En el video cuál? Un beso. Un beso. Un beso y ahí pues toda aquella persona que quiera, se sienta identificado y quiera aportar su donación, lo puede hacer. Eso es directo a la cuenta de ellos. Eso nosotros no tenemos nada que ver. Ahora sí, nosotros pues de cada visita pues... De cada visita del video, todo lo que genere, vamos a generar... Porque en lo que es el YouTube, en YouTube hay un negocio donde pues ya personas como nosotros, que ya tenemos muchas visitas, ganamos dinero de los videos. Y nosotros pues le propusimos esto antes de grabar el video. Mira, tenemos esta idea, queremos apoyarlo. Y desde la ganancia de nosotros de YouTube, le queremos ayudarle y darle una aportación. Aparte, nace la idea de... Mira, podemos también hacer esto aparte de que abrir una cuenta directo para ellos. Donde pues cualquier persona del mundo, asiste en Hawaii, en Australia pueda aportar. Bien bonito. ¿Tienen alguna presentación pendiente en estos días? Tenemos Guaya Guaya mañana. Y pues prácticamente el próximo fin de semana vamos a estar en la ciudad que no duerme en New York. Vamos a estar en un evento grande de La Mega. Y de ahí pues seguimos brincando de país en país como siempre lo hemos hecho. ¿Cuándo se atreven a hacer un Cholice? Ya, estuvieron detrás de las oficinas de nosotros. Desde hace seis meses atrás se firmó un contrato y ya está confirmado el Choliceo para marzo 5. 2016. 2016. Esa no es la fecha exacta todavía. Está pendiente. Está pendiente. Pero ya está todo, bueno, una emoción. Los promotores, SBS, la radio, motivados con el concepto. Y, pues, Baby Rast y Gringo lleva tantos años y no han tenido la oportunidad de presentarse solos. Sí, hemos participado de invitados con otros colegas. Y siempre que nos presentamos y nos bajamos los comentarios son, wow, me gustó su parte, me gustó su participación. Wow, la montaron en esta vez. ¿Cuándo viene de nosotros? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Y nosotros? ¿Cuándo viene invitados? ¿A quiénes te deberían tener ahí? Pues, prácticamente a los que están dentro del disco de los cotizados. Que están Nicky Young, está Farruko, está Tito el Bambino, Wisin, Alexis Fido, Divino. Y otros colegas que hemos trabajado, pues, claro que sí, van a ver y tenemos que chequear cómo ajustar la agenda de cada uno. Porque, pues, prácticamente todos tienen su agenda y los que puedan ir, pues, van a estar ahí. Pero el tiempo lo tenemos para cuadrar y preparar algo bien chévere porque son dos décadas de música de nosotros. Nosotros comenzamos cuando teníamos 15 años y ya estamos en los 37. So, imagínate, la generación con la que empezamos ya son padres de su hogar, están casados, pero no han escrito mucho. Cuando ustedes vayan para el Choli, vamos para allá de casco porque ya son personales porque no se van a estar metiendo en una discoteca. Ahora el Choli es más familiar, puede ir con tu familia, tus hijos y puede ser la oportunidad de esas dos generaciones juntarse y, pues, nosotros dar lo mejor que de nosotros. ¿Alguna vez le han dicho que lograron el éxito porque solamente lanzan muchos éxitos comerciales en sistemas comerciales? No nos han preguntado eso. No. Pero, tampoco, como que cada vez que nosotros vamos a producir un tema y sacar un disco, no estamos como que muy pendientes a esas cositas. Y así estamos más pendientes a que la gente, pues, se puedan dedicar las canciones, que se puedan identificar, que puedan llorar, reír. Aparte de lo que es el mundo de nosotros de reggaetón, que no se puede descartar las letras picantes, esto, lo otro. Pero, estamos más en el concepto de complacer más al público que nosotros querer llegar a una altura más alta. No, y ahora mismo con las redes sociales, muchas veces nos atacan, porque nos dicen, mami, yo quiero esto, no, yo quiero, ¿cuándo van a cantar un estilo así? No, ¿cuándo van a ir con Romántico? ¿Cuándo van a hacer un perreo? ¿Cuándo van a tirar un malianteo? Entonces, ya ahí sabemos qué es lo que está esperando el público, qué quiere, qué necesita, de qué es tan deseoso de Baby Rasty Gringo, pues, porque nosotros, por lo menos esa plataforma nos ayuda a nosotros, pues, saber qué estilo de música hay que tirar, porque, si uno tira, porque a qué le está tirando este estilo. O a qué le, tal vez yo no sea ese estilo, tal vez ese no sea el estilo que quieran de Baby Rasty Gringo, y, pues, con las redes sociales nos ayuda mucho a saber con qué podemos venir. Están dos años juntos, ¿cuál es la clave? Dios.